Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna, Ascendento, Venus, Aries, mi amor, ¿cómo estás? Yo espero que es súper bien, yo espero que tranquila, tranquilo, yo espero que las cosas estén mejorando para ti, tu salud, tu tranquilidad, tu paz y aparte pues de todo esto, tu economía, tu buena suerte. Déjame en los comentarios cómo te has sentido, lamentablemente muchos de mis adorados arianos y arianas se han sentido pues como que pudieran estar de repente pues bajoneadas, bajoneados y pues esto viene siendo con el tema de los eclipses pero también porque ustedes quizás no se han purificado lo suficiente o de la manera correcta. Así que yo de corazón espero que todo vaya mejorando para ti, que tengas pues la fuerza necesaria para seguir pues afrontando la vida y los retos que lleguen. Así que vamos a estar empezando, esta es tu lectura pues para la semana, la puedes tomar como la semana pero la puedes estar tomando desde aquí hasta unos seis meses. Para mí es un jueves, yo debí de estar pues subiendo estos videos ayer pero bueno la brujita pues anda demasiado ocupada no solamente con temas de trabajo sino también pues con temas de responsabilidades propias. Así que pues ya tenía unos días trasnochando y no podía más. Así que te pido disculpas por la tardanza pero de corazón voy a estar pues dando siempre lo mejor de mí para hacer los videos y también pues para darle ayuda a todo el que lo pida o lo necesite y confíe pues en mí y en mis espíritus. Ahora sin más vamos a estar pues empezando con tu lectura, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor débelenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus a través de la taza del café. Aries mi amor pues tú pudieras estar descubriendo desarrollando una fuerza que quizás o sea nunca te habías dado cuenta de que la tenías ok vas a estar trabajando desde la manifestación, vas a estar trabajando desde el positivismo, vas a estar pues trabajando pues desde el agradecimiento. Ya me parece que desde la semana pasada pues le estaba hablando a ustedes de esto y pues Aries definitivamente va a estar buscando una forma diferente a como se había estado manifestando durante años o meses. Les pido disculpas si oye un pito que se va a repetir durante pues toda la pues lectura. Lo siento mucho en mi país no significa lo que tú crees que significa lo que en tu país significa la palabra pito. Lo siento mucho para las personas que vivan en un país en donde esto tenga un significado pues muy diferente. Lo siento muchísimo de verdad. Es algo pues que no lo pensé porque pues esa palabra en mi país significa algo que suena. Lo siento de verdad. No algo que escupe. Lo siento muchísimo. Ay Dios. Ok voy a volver pues a respirar. Tengo que volver pues a tomar la compostura porque ya pues no hay mucho tiempo pues para pasar pues a otro video o algo como por el estilo. Ok. Así que pues lo siento mucho. Yo pues usualmente pues me río mucho de mis cosas. Bueno, el sonido que tú andas oyendo en el background Aries, ok. Lo siento muchísimo de verdad. Es pues mi alarma que pues la tuve que estar pues desactivando porque pues ayer prendiendo pues mis inciencios a mis santos que tengo pues aquí dentro de mi casa. La verdad es que se me hizo pues mucho humo porque la cera pues de una vela cayó en uno de los zapatitos pues que tengo. Entonces pues hizo un humo horrible y tuve que quitar pues la alarma. Entonces no me quise arriesgar pues a ponerla de nuevo porque pues pensé que eso se iba a estar pues disparando como ayer. Así que bueno, vamos a seguir hablando con la lectura. Voy a estar pues tratando de poner pues mi cara lo más seria pues posible. Mi mamá me dice que yo no soy seria ni durmiendo. Desde niña eso fueron una de las cosas que yo oí. Lo siento mucho. Bueno, es que hay que reírse porque la vida pues a veces es muy fuerte. Déjame en los comentarios Aries si a ti te dan también ataques de risa incontrolables. Te decía que vas a estar o sea conectándote pues con todo lo que viene siendo tu fuerza, tu paz, pero sobre todo tu poder de manifestación, ¿ok? Y bueno, pues ese poder de manifestación lo vas a estar o sea manifestando, lo vas a estar expandiendo, valga pues la redundancia, por tu fe, pero porque te vas a dar cuenta también que tú eres más fuerte de lo que tú te imaginas porque es como que nadie puede contigo. O sea, te han mandado, te han tirado, incluso digo yo que te tiran más a tu familia, te tiran más de repente pues a tu pareja, a tus hijos y es como que a ti pues prácticamente de repente te han podido cerrar quizás los caminos, de repente pues te han podido alejar pues un poco de la prosperidad, pero no te quieren, no te tumban como te quieren ver, ¿ok? Entonces tú te vas a dar cuenta de eso Aries en estos días, pero Aries si está desesperado, está desesperado también va a estar recurriendo a otras cosas, ¿ok? Yo espero que tú recurras a santos, a ángeles y no que recurras a algo del ocultismo porque pues ahí sabes que se te respeta todo lo que tú quieras, tú sabes hacer, pero ahí sabes que terminas perdiendo. Porque como dice pues una famosa frase, el crimen no paga. Entonces en la espiritualidad del tú puedes dedicarte a todo lo oscuro, pues eso evidentemente tiene un precio que puede ser pues tu salud, puede estar siendo de repente pues la vida, no sé, de alguien que tú ames o lo que sea. Así que pues piensa muy bien qué vas a hacer. Yo entiendo que harta, cansa para las personas, o sea que tenemos un poco pues de conocimiento de todo lo que es el cuadro espiritual. El cuadro espiritual se cansa, tus espíritus se cansan de luchar por tanto tiempo con gente que pues lo único que pues hace es obsesionarse con el otro que quizás no le ha hecho nada, pero pues de repente la agarran pues contra ti. Así que pues definitivamente tú vas a estar pensando y tanteando qué hacer, ¿ok? Pero recuérdate que pues todo esto tarde o temprano puede estarte pues haciendo caer porque pues en la vida todo tiene consecuencias. Y pues no es pues como se dice la excepción, ¿ok? Si tú pues te andas pues metiendo con cosas muy oscuras. Vamos a seguir entonces adelante. ¿Qué te pasa con el lado izquierdo de tu cuerpo? ¿Qué te pasa con tu cabeza? ¿Qué te pasa con tu cuello? ¿Qué te pasa con tu pie y con tu pierna? Puede ser que tengas del lado derecho, pero yo más que todo lo veo del lado izquierdo o yo siento algo que tiene que ver y veo aquí en tu taza con la asiática, ¿ok? Puede ser o sea que tú también te des cuenta que tengas una torcedura y no te hayas dado ni siquiera cuenta de cómo carajo te hiciste eso. Puede ser que te cayó algo y tú ni te diste cuenta, pero vas a tener unos dolores un poco fuertes en dado caso de que tengas algún tipo de movimiento pues que no esté ajustado prácticamente o mejor dicho algún desajuste de la columna vertebral, ¿ok? Otra cosa que también pues yo veo para ti es que tú vas a estar entendiendo un poco más de cómo es la vida de repente pues si ya pues una persona de repente no te quiere estar teniendo pues en su vida o tú eres la que has decidido o el que has decidido ya no tener esa persona pues más en su en tu vida pues es como que vas a decir bueno es mejor así, los ciclos o sea terminan, nada es para siempre y es como que te vas a llenar de una madurez increíble y vas a pensar, vas a extrañar de repente pues a esa persona pero no te vas a estar así dedicando de repente a buscar a esa persona si de repente también a ti te busca una persona incansablemente tú también pudieras estar inaccesible, ¿ok? Entonces pudieras estar pues pasando por esto para las personas que han venido de una religión pues quizás o sea muy controladora o muy estricta o te han criado desde niña, desde niño, dentro de una relación, perdón, religión pues que no ha sido pues muy abierta como de repente pues lo es la católica que de repente pues da lugar de repente a hacer ciertas cosas, ¿ok? pero si te han criado pues en una religión muy cerrada como son pues los testigos de Jehová o como son los protestantes, que bueno, mucha gente pues no soporta a los protestantes porque pues ellos se creen que porque tienen esa religión ya están salvos y se creen con derecho de juzgar a los que no tienen esa religión tú déjame en los comentarios si tú piensas a sí mismo pues de ellos o cuál ha sido tu experiencia con personas que se la pasan de cabeza en la iglesia entonces si tú has pasado por esta situación de tu niñez, de tu adolescencia es muy posible que tú también, como te dije, tengas la tentación de meterte en algo quizás pagano o del ocultismo o algo que tiene que ver pues con santería, ¿ok? así que pues tú vas a pensar que tiene que haber pues una solución quizás pues para acabar quizás con la vida que tú sientes que tus enemigos han forzado un camino duro por todas sus maldiciones sus brujerías, valga pues la redundancia o lo que sea entonces tú vas a pensar incluso yo siento que eso hasta te va a buscar se dice pues por ahí, yo sé que no tiene que ver pues una cosa con otra pero me llega pues mucho el caso mis muertos me están diciendo que pues traiga la comparación en esta lectura de Lady Gaga dicen pues por ahí que pues ella es Illuminati y pues que ella esto lo expone en su música y de repente pues hay muchas historias por ahí que pues ella una vez se le apareció pues un hombre de un sombrero que estaba fumando y que le prometió fama y riqueza a cambio pues de que ella entrara pues en esto y dicen por ahí que pues el pago que ella paga pues por todo esto es su salud que le duele pues mucho el cuerpo que no puede dormir, que tiene pesadillas incluso se dicen que ella tuvo que ver con una persona que era supuestamente su amiga o compañera pues de que se yo, de actuación que pues se llama esta chica bueno se llamaba, perdón porque ya lamentablemente no está entre nosotros Lina Morgana y pues se supone que ella pues adaptó su estilo tomó pues sus canciones y pues ella lamentablemente la desvivieron entonces pues dicen que ese es el precio pues que ella está pagando que de repente pues tiene pesadillas y no sé qué cosas bueno lo menciono porque me parece que ella también es de este signo Aries pero lo menciono también para que tú veas que pues ese tipo de cosas nunca pagan porque ok es cierto de repente ella puede estar famosa puede estar con mucho dinero pero pues a qué precio incluso pues en mi país en República Dominicana también pues hay una teoría de pues una famosa fábrica de embutidos que me parece que bueno no voy a mencionar pues el nombre pero bueno está en la vega ya pues me parece que el dueño no está pues entre nosotros pero se dice que en esa fábrica todos los años alguien se va pues para el otro mundo que fue pues el pago que pues él ofreció por hacerse pues millonario o bueno con mucho dinero porque incluso sus embutidos hasta se exportan pues aquí en Estados Unidos donde yo me encuentro bueno otra cosa que tú tienes que cuidarte mucho Aries son dolores de espalda dolores de cabeza yo siento que también tú vas a estar con temas del cuello y siento que vas a estar demasiado cansada o cansado que ese cansancio pues te viene ya desde hace pues no sé cuánto tiempo me dicen ya como unos tres meses cuatro pero otra cosa que yo siento es que tú vas a estar demasiado cansada o cansado de la gente de la gente oportunista de la gente pues en general incluso hasta tus padres te pudieran estar molestando porque tú sientes que pueden estar teniendo algún tipo de descaro o tus familiares déjame en los comentarios si tú consideras que tus familiares pudieran estar queriendo tapar pues el sol con un dedo y hacerte pues creer que te quieren pero en realidad están ahí por algún tipo de interés déjame en los comentarios si tú tienes lamentablemente pues la desdicha de tener pues familiares que no fueron buenos contigo y que pues por lo único que te buscan quizás es por dinero o de repente se quieren estar haciendo pues pasar por personas buenas cuando tú sabes que son malos de corazón porque esa es otra también tú vas a recibir un mensaje de una persona que te puede estar pidiendo perdón habla de que te pudieras estar pues enfrentando a una desilusión pero al mismo tiempo entendiendo que esa persona quizás no te quiere pues en su vida si tú tienes una relación de la manera que sea sea que vivas bajo el mismo techo sea que de repente pues estés casada o casado lo mismo te vas a sentir bastante cansada o cansado y vas a sentir que se te están recostando encima o poniéndote responsabilidades que pudieran estar pues haciendo ok y pues esto va a ser un poco fuerte pues para ti te veo el 33 te veo el 59 te veo que vas a estar buscando y luchando cómo subir pues tu economía ok habla de que vas a comprar algo que tiene que ver con una mesita esta mesita puede estar siendo para una laptop o para una computadora pero también vas a buscar la manera de trabajar más cómoda o cómodo de repente pues con lo que tú haces si vas a una oficina te vas a comprar un cojín para tu silla pero si tú trabajas desde tu casa te vas a comprar algo que puede ser una almohada un cojín o algo para que no te duela tanto la espalda te veo que te vas a poner como si fuera pues al día con cosas de responsabilidades pues muy fuertes que debiste de hacer pues hace mucho tiempo ya como de repente son contabilidades facturas pagos etcétera bueno vamos a seguir entonces adelante con la bola de cristal vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor débelenme el futuro para Aries Sol, Luna, Ascendente o Venus, Cansancio te veo espíritus del bajo astral hay algo que tiene que ver con una mesa hay algo que se va a caer de una mesa o se va a mover también te veo como que tú te vas a sentir que vas a estar en una cárcel esto no me gusta mucho qué cárcel es esa Aries dime qué tú sientes que te está atrapando bueno vamos entonces a seguir adelante con la punta de cuarzo te veo que vas a estar demasiado cansado cansado te vas a la cama temprano el estómago yo te veo vomitando si tú eres mujer tú vas a estar pensando en cómo abrirte los caminos pero vas a recordar mucho cómo tú eras exitosa o exitoso antes en comparación para lo que tú eres ahora ok en dado caso de que tengas una empresa o negocio otra cosa que siento es que si tú no tienes hijos a ti te va a estar pues pegando ese gusanillo oíste de repente puedes de tener hijos de repente puedes hacer tu propia familia y aunque tú seas gay vas a buscar quizás de esa manera lo vas a pensar qué lindo sería dejar pues una semillita en este mundo así que puede ser que derrames dos o tres lagrimitas por algún tipo de película romántica porque tú sientas que tú no tienes un amor perfecto o un amor verdadero también se te puede estar saliendo de la mente y de partes que no se pueden decir pues en el YouTube pues el pensamiento pues de una persona que tú sentías que te venía pues mucho a la mente vamos a seguir adelante con el abre caminos yo abro todos tus caminos yo abro la puerta de tu destino yo abro lo que está bloqueado para que tú encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados hecho está así ella es Aries déjame en los comentarios qué hora es para ti para mí es jueves ya tiene que ser como las once y algo de la mañana yo espero poder pues terminar estos videos antes de las dos de la tarde para podérselos subir a ustedes antes de que se acabe el día esperemos vamos a seguir adelante con los dijes consagrados por favor débelenme el futuro para Aries luna ascendente o Venus la llave se te van a estar abriendo los caminos vas a buscar como la pluma dorada los ángeles te van a bendecir de una manera increíble la llave de la buena fortuna de la rueda de la fortuna me encanta esto Aries y pues esto significa que se te van a estar abriendo los caminos de la fortuna sea pues con la lotería con un negocio de la manera que sea ok te veo un hecho curioso con un teléfono nuevo también y te veo pues un hecho curioso con exceso de responsabilidades tú vas a decir pero en qué se convirtió la vida de Aries en qué se convirtió pues mi vida o sea vas a estar como si fuera comparando tu presente con tu pasado cuando eras niña niño que se yo cuando te resolvían la vida los padres si es que tuviste la fortuna de tener buenos padres porque evidentemente no todo el mundo lo tiene y si tú tienes buenos padres que no te maltrataron que te dieron mucho amor que te formaron como una persona exitosa exitoso tú vas a estar agradeciendo ok pero se dice por ahí que ninguno de los padres o de los dos padres pueden ser pues iguales y que si por ejemplo tu madre pues te quiso mucho y tu padre no pues eso es como buscando el equilibrio quizás en tu vida déjame en los comentarios si tuviste la suerte de tener tus dos padres equilibrados estables amorosos que te apoyaron absolutamente en todo que se sentían orgullosos orgullosas de ti o si fuiste lamentablemente de las personas que tuviste la mala suerte de tener pues un padre o una madre disfuncional la estrellita de la fama te va a estar pues llegando una fama bastante grande vas a tener un hecho curioso con un murciélago ojalá que el murciélago se te meta pues en la casa para que entre la fortuna con él recuerdate que los murciélagos por eso bueno yo tapo con el banner esta parte pero bueno por eso pues yo tengo figuritas de murciélagos dorados pues pegados por ahí pues hay un videíto de eso que me parece que mi publicista lo subió al TikTok así que pues si lo viste lo viste y si no pues ve a buscarme en pues mi TikTok que pues gracias a la nueva publicista pues que tengo que es muy seria muy honrada no lo puedo creer que en menos de tres meses pues la cuenta subió a 11 mil suscriptores así que pues eso solamente pues en TikTok así que si tú no me sigues en TikTok ve a seguirme no lo puedo pues creer esto bueno también pues la llavecita pequeña que habla de que tus llaves se te pueden estar perdiendo y por último te está saliendo el pantaloncito con el corazoncito adentro puede ser que tú tapes tus sentimientos puede ser que también que alguien se acerque pues a tu vida tapando tus sentimientos vamos a seguir entonces sus sentimientos hacia ti perdón vamos a seguir entonces adelante con las cartitas a ver para lo que nos da el tiempo en el día de hoy la gente soltera siempre se queja que pues yo me salto bueno mi amor lo que pasa es que las lecturas no son pues planeadas es lo que mis muertos digan y a veces salen cosas que pues toman más tiempo así que vamos a ver para lo que la hora da y recuérdate que tú eres el único signo mi amor que te doy una hora vamos a seguir más adelante con el tarot renacentista vamos a ver para aries 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 el luna ascendente o menos ay que lindo corte las cartas te salió los ángeles te van a bendecir con una riqueza infinita de verdad que qué preciosidad apégate a los ángeles en estos días me parece que fue pues ayer o antes de ayer que pues grabé una mini oración para los ángeles por las víctimas del huracán hay muchas personas bueno tengo muchos clientes pues del estado de la florida y de méxico pues también y pues la verdad que pues quise subir pues esa oración ok para que pues ustedes también se unieran en una zona así que yo espero que el huracán pues no te haya afectado mucho no importa que pues ya tú no hables conmigo no importa que pues tenga tengamos mucho tiempo que no hablemos siempre te llevo pues en mi corazón si de repente pues tuve la suerte de que tú te cruzarás en mi vida o como tú consideres que bueno yo sea pues en tu vida mira si tú tienes una pareja tú tienes que cuidarte mucho ok porque pues aquí habla lamentablemente de la infidelidad pero habla de que le están volteando la cabeza a tu pareja por medio de trabajo de santería puede ser también que hayan temas de vudú que esté pues involucrado todo lo que viene siendo los alfileres etcétera entonces me duele mucho decirte que pudieras pasar por un momento un poco fuerte pero tú vas a saber de personas ok que tú conoces que van a estar siendo juzgadas y pues en uno de mis videos que ya no me acuerdo cuál yo decía ok que pues tú siempre le tienes que pagar a un santo cuando te hace pues algo un milagro ok por ejemplo si tú pues de repente pediste pues a un santo tal y tal cosa y el santo pues te hizo el milagro cómprale una vela regálale flores o lo que sea porque luego pues ese espíritu por más o sea positivo que tú lo veas se puede estar pues tornando como si fuera pues en tu contra yo lo menciono porque aquí se ve que tú vas a saber de gente que pues piensa que es muy buena pero es como que va a estar juzgada o juzgado por algún tipo pues de tema ok yo te veo aparte pues de todo esto como si fuera pues un tema de dinero que tú vas a recibir como un dinero que puede ser pues algo que tiene que ver por tu trabajo por un préstamo hasta por la misma lotería porque aquí yo veo pues un papel que te deja dinero pero también tú vas a saber de personas que tú conoces que pudieran estar falleciendo pero puedes estar recibiendo también como si fuera pues una herencia y algo que va a salir como si fuera pues a la luz aquí pues yo veo aparte pues de todo esto que tú vas a saber de personas que también pudieran estar yendo a la cárcel vas a tener el placer de devolver de revocar te vas a estar enterando de personas que te han hecho mucho daño a ti esto va a salir a la luz y es como que todo se le devuelve aquí veo que personas te querían cerrar tus caminos en el trabajo y tú vas a ver tú y tu pareja si tú tienes pareja van a estar viendo como esa persona pues paga por todo lo que ha hecho habla de que tú vas a ver caer grandes personas como en la sociedad gente que tú pensabas que eran intocables de repente te vas a estar enterando de algún político que pues lo hayan apresado o su imperio se ha caído aquí veo que los ángeles te van a bendecir de una manera increíble y aparte pues de todo esto vas a saber de una persona que hizo mucho daño a ti a tu familia que todo se le va a estar como si fuera pues volteando bueno vamos a seguir adelante Arias a ver cuántos minutos vamos para ver si esta hora da para leer todos los segmentos que normalmente pues leo si no pues será pues para la próxima lectura porque yo no puedo hacer pues ya mucho por esto no puedo callar a mis espíritus ok vamos a seguir pues adelante con la baraja española para Arias 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 en lunas en el domino si no te dije que te amo te adoro ok bueno pues mira aquí hay un tema de la justicia puede ser que ya tú venías con un tema legal pero debes de cuidarte mucho con temas de papeles tienes que cuidarte mucho con documentos si tú vives en Estados Unidos y tienes algunos unos impuestos pues atrasados eso puede ser pues también Dios no lo quiera hay dos mujeres dos espíritus femeninos que te van a bendecir con prosperidad con abundancia con apertura de camino si que pues veo lamentablemente pues la negatividad puede ser que tú sepas de alguien que fallezca pero también pues veo que tú vas a cortarte envidias te vas a estar abriendo caminos en estos días y habla de que esto va a ser con tu fuerza espiritual como yo te estaba pues diciendo ok puede ser que tú compres algún libro espiritual o algún libro que te ayude a sanar etc vamos a seguir entonces adelante con el tarot de Raider vamos a ver para Arias 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 yo te recuerdo que si tú me quieres apoyar por favor suscríbete regálame un like suscríbete y únete a esta gran familia que ya somos más de 274 mil suscriptores solo en este canal ok aparte pues de todo esto decirte que me puedes apoyar con un corazoncito verde con una estrellita amarilla o dorada y pues claro suscribiéndote y uniéndote pues a esta gran familia aparte de todo con tus donaciones que bueno se utilizan pues para los gastos del canal mira aquí veo que es posible que tú vayas a la corte ok pero también pues es posible que te llegue pues una persona que pues venga de fuera y esta persona se quiera estar casando contigo se quiera estar como si fuera pues formalizando pero yo siento también Arias ok que esta persona pudiera estar también en un proceso de separación ok aquí veo que pudieras estar como si fuera pues queriendo cortar algunos gastos puede ser que tú estés muy ahorrativo ahorrativa puede ser que tú pienses de repente pues en alejarte de algunas personas pero al mismo tiempo te vas a dar cuenta que fue una fortuna que personas que tú querías como padres o madres o hermanos o familiares lo que sea se te hayan alejado y pues estas personas ok pues pudieran estar al mismo tiempo como si fuera pues trayéndote una fortuna habiéndose pues alejado pues de tu vida habla de que tú puedes estar también al mismo tiempo a punto de ganar de repente un tema legal o de ponernos una demanda aquí pues yo veo que por justicia divina ok tú vas a recibir como si fuera pues un regalo y este regalo pudiera estar siendo algo que tiene que ver con un dinero suficiente para tú comprarte una casa pagar tu casa etcétera vamos a seguir entonces adelante con el tarot egipcio vamos a ver para Arias 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 en el corte de tus cartas habla de que vas a conocer a personas y estas personas te van a estar abriendo los caminos esto puede ser con un negocio con una idea nueva ayer me escribió una clienta no es de este signo evidentemente pero ella pues me estaba diciendo que la pobrecita se quedó sin trabajo y que estaba devastada entonces yo le estaba diciendo a ella que hace muchos años yo la leo a ella y pues yo siento que pues esto ya es una oportunidad para que pues ella pueda surgir o hacer su propio negocio o lo que sea y pues yo le estaba contando a ella de todo lo que yo viví de mi primer trabajo pues en Estados Unidos de mi segundo trabajo que pues ahí conocí pues a mi marido a mi pichón de bruja y le estaba diciendo a ella de todas las empresas o sea que formé antes de mudarme y de dedicarme pues en lleno a lo que pues yo hago pues hoy en día entonces pues yo siempre le digo a ella que quizás eso es una oportunidad para que ella encuentre la prosperidad la abundancia pues infinita el universo la está llamando y lo mismo te digo a ti Aries si a ti si tú te quedaste sin trabajo si tú sientes que a ti te explotan en tu trabajo si a ti no te pagan lo suficiente en tu trabajo el universo te está dando una sangadoneada tú sabes lo que es yo no sé cómo se dice eso pues quizás en tu país pero bueno te van a sangarutear mira te van a hacer así ok como se diga eso ya es una palabra ya está pues toqué el trípode lo siento mucho es una palabra que yo creo que pues no existe mucho es una palabra pues más que todo adaptada pero bueno te van a maquillar ok como dicen pues a veces algunas personas de mi país para que tú entiendas que si se te cierra pues una puerta se te abre otra así de sencillo entonces bueno en resumen yo le estaba diciendo eso a esta chica tú vas a recibir una noticia que a ti te va a estar impulsando hasta la riqueza ok hacia la prosperidad hacia la abundancia habla de que tú pudieras estar como yo te dije enfrentándote al sentimiento al pensamiento de que tú necesitas hacer pues algo más fuerte para que tú encuentres prosperidad abundancia y vas a querer como te dije incursionar en algo espiritual ya eso pues sabrás tú si tú pues te pasas para el dark side yo no te lo recomiendo porque todo eso pues siempre tiene pues consecuencias y no es que te quedes directamente pues siendo pues a una iglesia que sí que pues una religión pues que sea pues aprobada por el mundo puedes estar o sea incursionando hasta en la religión pues yoruba si eso es lo que tú sientes que ya no hay manera de tu salir adelante económicamente pero no te metas al dark side por favor porque eso te va a estar pues cobrando tarde que o temprano yo he oído muchas historias de diferentes personas de todo el mundo y pues esas historias han dejado pues a personas hasta sin piernas ok así que pues piensa mucho en lo que te vas a meter y a lo que le vas a pedir vamos a seguir pues adelante con el tarot de las sombras para Aries tú vas a estar peleando con tu lado negativo y vas a estar tratando de buscar equilibrio en tu vida para traer prosperidad y abundancia te vas a dar cuenta que la mente pues es muy poderosa etcétera ok bueno vamos entonces a seguir pues adelante el poder de la mente el poder de la palabra también pues el poder de los símbolos bueno de los números códigos numéricos perdón que andan pues por ahí hay gente que dice que eso no le funciona hay otras personas que dicen que sí que pues eso le funciona de una manera pues extraordinaria bueno mira yo veo aquí que los chorros de la abundancia se abren pues para ti habla de que tú vas a estar pensando en cuántas personas te han traicionado en cuántos enemigos tú tienes y habla de que vas a buscar la manera de darle la espalda a todo esto y la copa de la abundancia se llena pues en tu vida en tu trabajo tienes que poner música tienes aparte pues de todo de todos modos manejar pues tu parte negativa también pues te veo como viviendo pues mucho en soledad te llega una persona que va a ser como un regalo del universo que te va a estar viniendo a liberar de algo que esta persona pudiera estar siendo alguien que practique lo espiritual pero al mismo tiempo una persona que le haga justicia a tu vida y que te conecte con la justicia de estas personas malas de estas personas malévolas que el principal pues deporte de esas personas es complicarle pues la vida no solamente a Aries ok sino pues complicarle pues la vida también a miles de personas ok ahora que se está destapando todo esto de este productor músico famoso que está pues conectado con la élite de Hollywood pues la verdad es que hay que quedarse no sé yo no sé cómo te quedaste tú pero bueno yo me quedé súper sorprendida yo siempre sabía que pues ahí había mucha oscuridad pero así de que pues mandaran pues para el otro mundo a todo el que pues le le obstaculizaba pues la verdad es que no lo sé no estoy pues muy segura si pensaba pues esto o tenía pues esa impresión de esa industria vamos a ver mensajes de Los Ángeles Celeste un feliz cambio de casa un nuevo lugar de trabajo está en proceso este movimiento traerá energía nueva y positiva Aurora en este momento están volando alto perdón estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración sabes que yo siento Aries que si tú trabajas de la manera que sea que tú trabajes tú la verdad vas a estar bastante como cansada cansado como que tú no vas a tener esa motivación para seguir pues en tu trabajo no sé déjame en los comentarios si tú estás tan harta o tan harto de ir todos los días a tu trabajo de ver pues a tu jefe panzón lo que sea que tú tengas pues como jefa jefe y pues la verdad estás harta o harto de pues hacer lo que haces de la manera que se hace a que tú pongas uñas que laves pelo lo que sea vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles para personitas que están en pareja que viven bajo el mismo techo o están casadas o casados gracias Antonieta para que estén en esta situación escucha con compasión el punto de vista de otra persona careza estás en el final de un ciclo de tu vida en tu vida lo siento mucho llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso la felicidad te espera bueno Aries vamos a seguir entonces adelante con el caro de las obras para personitas que están casadas casados bueno viene una fortuna viene un dinero bastante grande para ustedes dos ojalá te ganes la lotería con mis números y bueno hablando de números te veo el 36 el 59 el 80 el 16 que siempre sale 59 y 28 también el 3 30 33 esos números te van a estar pues ayudando mucho mira va a salir pues algo en la luz van a dejar tu oscuridad lamentablemente veo muchas peleas que te van a cansar habla de que vas a detectar enemigos enemigas y vas a estar como si fuera pues iluminándote tú misma o tú mismo para que esa luz no te pueda estar como si fuera pues perjudicando yo te veo aparte pues de todo esto que tú vas a estar saliendo del estantamiento viene prosperidad y abundancia desde el agradecimiento viene como mucho dolor en las piernas pudieras estar lamentablemente sintiéndote que estás traicionada traicionado por tu pareja pero te vas a pegar mucho de los ángeles y veo que pudiera estar resurgiendo el verdadero amor si tú quieres al cara de chancleta o si no pero si tú no lo quieres ok o no la quieres porque pues estas lecturas son generales y no son personales pues te pudiera estar llegando como si fuera pues un verdadero amor van a caer muchos enemigos que te han hecho la vida imposible a ti y a tu pareja y veo que vas a estar enfocándote en cómo hacer dinero también pues al mismo tiempo tienes que estarte purificando de una manera demasiado fuerte porque pues a Aries le han tirado trabajos demasiado negativos que digo yo que te lo tiran más fuerte cada día porque pues se dan cuenta que no pueden contigo no te quieren no te pueden estar viendo de repente pues en la calle no te pueden estar viendo pues de repente separada separado como ellos te quieren ver en el corte de tus cartas con el tarot egipcio vas a estar terminando con una brujería muy fuerte te van a estar pues poniendo también pues en tu camino una persona que te va a dar un tip de repente o vas a ver pues algún ritual algún baño que te va a estar liberando de todo este tipo de cosas aquí veo que viene prosperidad abundancia viene una persona muy poderosa para Aries que va a estar pues como si fuera conectándote con una fortuna llegan nuevas llegan nuevas personas a tu vida perdón también pues llega la posibilidad de terminar con una riqueza para tus enemigos que pues era la riqueza de verte mal de verte pues de repente que tu matrimonio estuviera tambaleándose no te sorprendas si después de tú hacerte una limpieza tú estabas decidido o decidido a que esa persona ya iba a salir de tu vida pero te vuelvas a estar como si fueras romanticiando ok yo no sé si esa palabra existe pero bueno te vuelvas a estar pues enamorando de tu pichón o tu pichona de bruja habla de que dios te va a bendecir demasiado con prosperidad y con abundancia y vas a estar identificando de donde viene pues la causa de repente pues de todas las cosas y los problemas que ustedes habían estado teniendo puede ser que si tú te dedicas no sé a buscar pues otro tipo de espiritualidad puede ser que un guerrero espiritual te bendiga conquistarte a tus enemigos de tu camino ok pero ya eso sale ya eso sabe pues el santo el guerrero la deidad lo que sea como tú lo quieras llamar por justicia divina puede ser que tú estés pasando algún tipo de tema legal ok puede ser que esto sea ya la decisión de terminar pues una relación pero puede ser que esto sea también pues algo que sé yo no necesariamente tiene que ser algo de separación pues ok aquí te veo la justicia aquí te veo que vas a triunfar aquí te veo aparte pues de todo esto que por justicia divina te va a estar llegando como si fuera pues un amor nuevo tú pero tú vas a pensar también en largarte pues a carajolandia porque te vas a sentir muy cansado muy cansado ok de repente de todo aquí veo que pues personas del extranjero que no nacieron en tu mismo país van a estar buscando dinero de la relación de Aries sea pues de tu pareja sea de ti yo no sé así que tienes que tener bastante cuidado con esto vamos a seguir adelante con la baraja española para Aries 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 alumnos en el bueno si tienes una pareja te va a llegar pues una persona del elemento de fuego Aries Leo Sagitario vamos a ver qué tal con esta persona vamos a ver qué onda como dicen en mi querido pues México lindo y querido tienes que tener bastante cuidado con dos personas yo siento que son dos mujeres que van a estar como mandando energías negativas pero esta brujería se va a terminar hay alguien que va a estar como si fuera pues defendiéndote si tú crees pues que va a ser dios va a ser dios si tú crees que van a ser los santos van a ser los santos aquí pues yo te veo mucha gente hablando como si fuera pues mal de ti y puede ser esto una mujer del elemento de fuego Aries Leo Sagitario vamos a seguir entonces adelante con el tarot renacentista para las personitas que tienen pareja que tienen pues alguien viviendo bajo el mismo techo corte de tus cartas hay un antes y un después puede ser que tú pues te liberes de repente pues de esa relación que te tenía hace mucho tiempo atascada o atascado ok yo siento que de todos modos va a haber pues una persona en tu vida que va a llegar que va a ser del elemento de tierra Capricornio Virgo Tauro pero puede ser que tú recibas una herencia también pero puede ser pues al mismo tiempo que quedes viuda o viudo ok si ya estabas pues pasando por una situación pues en la cual ya no podías más dinero viene para ti muchas habladurías alrededor de tu casa te vas a querer quedar lo más tranquila posible vas a ver como gente que te hizo mucho daño a ti a tu pareja lo va a pagar pudieras estar viendo un accidente de alguien que te hizo mucho daño el dinero que te habías estado esperando desde hace mucho va a estar llegando a ti también vas a saber de una persona que quizás se obsesionó contigo va a tener muchos problemas pero tú también vas a conocer una persona del elemento de agua cáncer escorpión o piscis y esta persona pudiera estar te ofreciendo una relación extraoficial sin embargo los ángeles te van a bendecir de una manera maravillosa y vas a dejar atrás caminos cerrados vas a buscar pues la manera de tú pues conseguir todo lo que viene siendo pues una paz o una prosperidad vamos a seguir adelante con los solteritos las solteritas vamos a ver en el corte de tus cartas habla de que vas a ser muy deseada muy deseado habla que vas a conocer pues a personas también que te van a estar pues ayudando muchísimo con todo lo que viene siendo la prosperidad y la abundancia te vas a sentir muy sola muy solo en tu casa pero habla de que te va a llegar un nuevo amor que te va a estar ofreciendo prosperidad y abundancia pero tienes que averiguar muy bien porque esa persona pudiera estar teniendo por ahí otras cosas otras parejas se te ve como una persona infiel tienes que abrir mucho los ojos se te ve un dinero pero se te ve también pues un amor del elemento de tierra capricornio viruitauro y esta persona se ve que se puede estar separando o que puede haber heredado mucho dinero de parte pues de una un familiar que falleció ok mucho pero mucho cuidado con temas de envidia hay una mujer que te va a estar ayudando como si fuera a liberarte tu casa hay que limpiarla de malos espíritus y brujerías vamos a seguir pues adelante con el tarot de rider para personas que no tienen pareja que pues tienes por ahí telarañas o cadenas y cerrojos que pues imagínate que vas a hacer tu Aries pues no sé mira en el corte de tus cartas habla que por justicia adivina llega una persona del elemento de tierra capricornio virgotauro esta persona ok pudiera estar pues como si fuera llegando pues a tu vida por destino te va a considerar muy bella muy bello pero tú también vas a estar con tu carácter demasiado fuerte porque porque vas a estar amargada o amargado pensando en tu dinero en tu prosperidad eso te va a estar alejando pues un poco la gente oíste pero al mismo tiempo yo veo pues un espíritu que te va a estar pues alejando a personas malas pero cuídate mucho con tu carácter que pues a veces tú chocas mucho con la gente precisamente porque tú tienes un carácter muy fuerte y pues también lamentablemente hay personas que bueno han buscado mis servicios pero no sé qué pues qué les pasa y pues yo puedo estar pues entendiendo su frustración pero tampoco tú no tienes que andar pues aguantando las majaderías de gente que no quiere esperar un turno por ejemplo o te anda pues amenazando y pues me duele pues mucho decir que supuestamente estas personas son del signo que más me apoyan pero como un signo no define a una persona pues yo también pues entiendo pero bueno Aries siempre es el número uno es el signo que más apoyo me da en todos mis servicios en todos mis canales de YouTube y pues para mí ustedes son como una gran familia pues para mí bueno vamos a seguir entonces adelante con el tarot egipcio aquí pues yo veo que tú vas a conocer a personas nuevas pero veo también que esas personas nuevas te van a estar pues duplicando la prosperidad y la abundancia sea pues de la manera pues que sea ok vamos a seguir entonces adelante veo un espíritu que te va a estar ayudando pero también pues al mismo tiempo vas a parar a una persona que pudiera estar teniendo cierto abuso contra ti aquí pues veo que viene un amor que te va a traer prosperidad y que pudiera estar siendo pues un flechazo al mismo tiempo vamos a seguir entonces adelante con el tarot de las sombras vamos a ver para Aries solo un ascendente menos bienes pues fortuna para ti prosperidad pero viene al mismo tiempo el darte cuenta de que personas que lamentablemente pues pudieran estar ¿cómo te puedo estar pues diciendo? estar contigo de repente pues de doble cara la verdad o sea pudieran estar siendo como si fueran pues descubiertas le vas a dar mucho la espalda a brujerías le vas a dar la espalda a gente traicionera no importa que sea tu propia familia te vas a estar pues quedando más que todo en soledad bueno vamos entonces a seguir pues adelante con el mensaje de los ángeles para los solteritos las solteritas arcángel gabriel tu misión en la vida es muy importante y está relacionada con la comunicación y las artes por favor no permitas que las inseguridades te detengan yo te ayudaré gracias Antonieta para que sea en esta situación escucha con compasión el punto de vista de otra persona ahora vamos a seguir adelante bueno no por último con las personas que tienen un trabajo estable vamos a ver mensaje de los ángeles aurora en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración celeste un feliz cambio de casa un nuevo lugar de trabajo está en proceso este movimiento traerá energía nueva y positiva vamos a seguir pues adelante con el tarot de las sombras lamentablemente en tu trabajo vas a tener muchos enemigos y esos enemigos van a estar hablando muy mal de ti así que tienes que tener bastante cuidado pues la gente es muy envidiosa la verdad aquí veo que le vas a dar gracias a Dios que los ángeles van a ser tus mejores amigos que tienes que hidratarte que te puedes estar yendo por una pelea de tu trabajo te tienes que limpiar mucho la cabeza precisamente si tú pues andas teniendo roces en tu trabajo con personas insoportables hay gente que ni se soportan ellos mismos más te van a soportar a ti no Aries piénsalo si tú eres una persona que tú sabes que tú eres correcta correcto educada educado que no te andas pues de repente abusando pues de la gente y tú te pones a pensar pero por qué pues esa persona de repente reaccionó de esa manera bueno porque no se soportan ellos mismos más te van a soportar a ti mira las frustraciones que puede tener pues una persona en el corte de tus cartas con el tarot de egipcio habla de que el dinero se te va a estar como si fuera pues duplicando pero también se van a descubrir oportunidades nuevas si tú trabajas por ejemplo por cuenta propia haciendo pelo uñas whatever lo que sea que tú pues trabajes hasta paseando perros pues la verdad es que tú pudieras estar pues en una situación en la cual pues vas a estar pues conociendo o teniendo unos clientes que te ayuden mucho ok como si fuera pues económicamente vas a hacer magia te pudieran estar lamentablemente trabajando para que los jefes te votaran o tú te pelearas si tú trabajas por cuenta propia te pudieran estar lamentablemente pues trabajando para que tú se te vayan los clientes ok aquí veo también que pudieras estar terminando una situación pues en tu vida que tenga que ver con tu trabajo no importa que tú trabajes en una empresa no importa que tú trabajes en tu casa lo que sea corte de tus cartas veo que vas a estar hablando con un abogado veo que pudieras pensar en hacer una demanda ok sea que se yo que te hayan abusado tus jefes etc vas a ver todo el dinero que tú han pasado por tus manos vas a estar buscando como si fuera pues una ayuda pidiéndole a Dios que te ayude de repente a traer pues clientes o a tener un trabajo diferente vamos a seguir entonces adelante con la baraja española para Aries Sol Luna ascendentóvenos que tienes un trabajo estable muchas habladurías pudieran estar o sea hablando de todo lo que viene siendo de repente pues no sé lo que tú ganas o como tú haces tanto dinero que se yo aquí pues yo veo lamentablemente trabajo de magia para que tú tengas problemas hay dos mujeres que tienen mucha envidia y que te quieren cortar el favoritismo o las buenas relaciones en tu empresa o algo como por el estilo pero esto puede ser también que si tú pues tienes un trabajo así como te digo informal puede ser que te estén trabajando para que se te vayan los clientes vamos entonces a seguir pues adelante con el tarot trenacentista vas a firmar un documento que te va a dejar mucho dinero esto puede ser un aumento de sueldo pero esto pues al mismo tiempo pudiera estar siendo todo lo que viene siendo pues quizás un contrato nuevo lamentablemente te van a estar trabajando para alejarte la gente para que no tengas buenas relaciones míralo aquí aquí pues yo veo que alguien que te quiere separar sentimentalmente pues te pudiera estar mandando energías negativas lamentablemente para esto vamos a seguir entonces adelante por último ahora sí con las personas que tienen un negocio abierto para áreas con el tarot trenacentista en el corte de tus cartas habla de que llegan nuevas personas para ti pero al mismo tiempo los traumas que tengas de repente con tus padres que tengas con tus hijos te van a estar pues afectando pues en tu negocio así que debes de tener mucho cuidado con esto ok aquí veo pues que de todos modos vas a dejar atrás una mala situación económica viene prosperidad viene abundancia te vas a dar cuenta que una persona el elemento de agua cáncer escorpión o piscis te ha cerrado los caminos y pues a consecuencia los ángeles te van a bendecir de una manera maravillosa tienes que tener cuidado porque te pueden estar pues alejando a los clientes de tu negocio gente envidiosa y mala ese trabajo lo hacen a mi me han pues escrito personas requiriéndome quizás ese trabajo así que pues tienes que tener o sea mucho cuidado porque hay mucha gente mala con el corazón podrido que pues el no tener de repente pues el pensamiento limpio y el saber que todo el mundo tiene derecho a su propia prosperidad y que el sol pues sale pues para todo el mundo lamentablemente pues quieren ver acabados o acabadas a otras personas aquí pues en youtube pues personas con casi un millón de suscriptores lo han amenazado pues con que deje de leer entonces lamentablemente pues lo hacen porque vienen de países que lamentablemente el sicariato o como se diga el crimen organizado pues te amenaza y tú no tienes de otra que pues hacerlo pero la verdad es que yo no le daría el gusto a mí hace mucho tiempo pues una mujer que pues también pues lee el café me amenazó que dejara pues de leer el café y yo no le di el gusto o sea yo simplemente pues le devuelvo toda su M y pues yo sigo pues en mi trabajo porque pues nadie es dueño de algo porque pues haya pues de repente una panadería en una ciudad no significa que pues todo el mundo que quiera tener pues una panadería no puede tenerla ok así yo veo pues las cosas bueno vamos entonces a seguir pues adelante aquí veo que te va a llegar pues una persona del elemento de fuego aries leo sagitario y esta persona pues pudiera ser mayor esta persona te la va a poner un espíritu que te cuida esta persona te va a traer dinero prosperidad y abundancia pero puede ser que esa persona también se enamore de los huesitos de aries ok así que te van a estar queriendo pues dar mandinga laboral si tienes pues un negocio aquí pues yo veo que las mismas energías negativas que tienes hacia tu relación te van a estar como si fuera pues bloqueando ok tienes que tener cuidado aquí se ve del nuevo trabajo de brujería de dos mujeres para cerrarte los caminos vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo el tarot de rider vamos a ver ay dios se me legó pues este tarot lo siento mucho déjame ver aquí está la cartita del tarot de egipcio que entró aquí vamos a ver para aries 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 sol lunas en endovenus que tienes un negocio abierto vas a firmar un documento vas a tener una bendición esa bendición pudiera estar o sea haciendo algo que tiene que ver con una casa algo que tuviera que tener de repente que tú vas a querer trabajar desde tu casa si tienes tu negocio pues ubicado te vas a sentir un poco incómodo o incómodo la gente va a estar hay una canción muy vieja yo me acuerdo que yo estaba en high school cuando eso en la preparatoria como digan pues en tu país en el bachillerato como se dice pues en mi país que pues decía que la gente está muy loca era como un tecno o algo así déjame en los comentarios si tú pues llegaste pues a oír pues esa canción entonces yo te vuelvo y te digo lo mismo la gente o sea va a estar insoportable lamentablemente te van a llegar gente conflictiva que van a querer pelear ok aquí veo que tú vas a estar bastante cansado cansado de tu negocio pero de todos modos te sale una alegría que tiene que ver con una gran fortuna ojalá te ganes la lotería para que puedas estar quizás dejando ese negocio que tú pues te sientes tan cansada o tan cansado de hacerlo habla que también hay una protección que viene para Aries y esa protección te va a traer alegría prosperidad riqueza ay Aries yo sinceramente pues siento que esto tiene que ver con algún espíritu que tú vas a estarte encomendando déjame en los comentarios si tú ok pudieras estar pues pensando en esto porque pues ya tú pudieras estar más cansada o más cansado que un forro de catre como decían pues en mi país vamos a seguir adelante con el tarot egipcio corte tus cartas llega para tu negocio muchísima gente que te deja dinero prosperidad abundancia aparte pues de todo esto pudieras estar en todo lo que viene siendo pidiéndole pues a Dios una bendición y te la van a estar dando puede ser que a Aries le llegue la creatividad suficiente para alejarse de repente pues de un negocio que la tiene cansada que lo tiene cansado aquí veo que vas a terminar con brujerías que va a haber justicia divina dos o tres se van a partir la pata pero puede ser pues al mismo tiempo que termine pues una relación sentimental pues para ti y esa relación sentimental pudiera estar pues terminando porque tu pareja pudiera estar ya yendo a otro mundo si es ya lo que toca pero algunos y algunas se pueden estar separando veo aparte pues de todo esto que al terminar pues esa relación sentimental se te abren tus caminos al quedar tu pues viuda viudo se te abren pues de repente tus caminos porque de repente entraba mucha brujería por esa pareja aquí veo que vas a estar haciendo magia tienes que tener bastante cuidado Aries la van a estar tratando de endulzar o de amarrar así que cuidate mucho porque esa brujería por más romántica que suene la verdad que te hace mucho daño ok te cierra los caminos la gente cree que los amarres nada más son para el amor nuevo los amarres te amarran todo incluso incluso yo sé de personas que tienen problemas urinarios problemas de cómo se llama esta cuestión incontinence incontinencia sea pues del uno o del dos por temas de magia sexual aquí veo en el tarot de las sombras que vas a triunfar ante una lentitud que todo estaba muy lento que los negocios que la economía no importa cuando usted es próspero es próspero y no le cierran los caminos ni las recesiones no le cierran los caminos ni la situación así nada más piensa y perdón Aries yo espero que tú no te molestes por esto que te voy a estar pues diciendo pero la gente que no es exitosa piensa en la situación en la economía la verdad es que no esto no existe para las personas que somos exitosas porque usted de alguna manera u otra le tiene que estar entrando dinero de si usted está conectado conectado con la prosperidad ve un amor nuevo que te llega a través de tu negocio veo la prosperidad la riqueza el dinero se va a estar duplicando para ti vas a tener un triunfo vas a volver a recuperar tu fortuna hay una guerra espiritual que tú ganas que las hadas te ayudan a ganar que tus enemigos van a caer y te tienes que cuidar mucho de la depresión ok eso sí que te digo porque pudieras estar depresiva depresivo pero recuérdate que los espíritus oscuros del bajo astral también te traen depresión ok vamos a seguir entonces adelante con el mensaje de los ángeles para personitas que tienen un negocio abierto celeste un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso este movimiento traerá energía nueva y positiva aurora en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración bueno vamos entonces a seguir adelante tú vas a hacer tres preguntas recuerda que pues tú eres el único signo que les doy tres preguntas así que haz tu primera pregunta y vamos a ver qué más pues te trae la lectura que todavía te faltan tus números de la suerte y te faltan tus colores de la suerte la respuesta es un no vamos con la segunda pregunta la respuesta es un no vamos con la tercera pregunta y la respuesta es un no lo siento mucho por eso que pues la moneda está incómoda vamos entonces a seguir pues adelante con números de la suerte colores de la suerte y piedra de la suerte color de la suerte va a estar siendo el blanco los números de la suerte van a estar siendo el 24 el 42 el 10 el 01 el 95 59 el 62 26 el 25 52 el 13 31 el 19 91 el 93 39 el 08 80 el día dorado pues va a estar siendo el 4 se lo vas a sumar el primer día que tú oigas esta lectura el signo más compatible va a estar siendo virgo el menos compatible va a estar siendo sagitario y la piedra de la suerte va a estar siendo la aventurina para que te conectes con esa prosperidad y con esa abundancia ok que bueno veo que te va a estar llegando arias te amo te quiero te adoro gracias por quedarte hasta el final tienes lecturas para el mes de octubre y tienes lecturas para el 2025 que ya están colgadas en el playlist del canal así que muchas bendiciones bye bye I love you hola te habla Shisley Marie bienvenidos a mi canal soluciones místicas esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo es la única y verdadera no te dejes engañar para que no te engañen solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando este es mi único número de teléfono si encuentras información fuera de youtube no te garantizo que te estés comunicando conmigo lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar así que para que no te estafen por favor saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas solamente contesto textos y mensajes escritos por whatsapp y por emails solamente recibo pagos por cel en estados unidos en algunos países funciona pero no en todos por cash app y fuera de los estados unidos por paypal es la única manera que recibo pagos no regalo mi trabajo si estás buscando algo gratis lo único gratis son los vídeos de mis dos canales estoy a tu orden disfruta tu lectura percentual en otros C Gracias por ver el video.